Fiat y Ram parecen haber sentido un tanto la presión con el Hyundai Santa Cruz. La razón es que tantos rumores que han llevado al Santa Cruz y luego de su lanzamiento no se podían quedar atrás y ha presentado Fiat el nuevo Toro, un vehículo que recibe un facelift, pero quizás lo más significativo aparte de su nueva motorización sea su interior, algo mucho más atractivo que lo hace, aún más interesante. Te voy a dejar con estas imágenes y dime tú qué te parece este nuevo diseño del Fiat Toro o del Ram 1000. Recuerda que si te gustó lo que viste por favor compártelo, dale like y suscríbete, de esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más vídeos para ti. Sigue viendo este vídeo. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!